Yosvan Ibeitía peleó por primera ocasión en un campeonato nacional en los 38 kilos de la categoría 13-14 años en la polivalente llegado. En esa instalación y 18 años después, el espirituano tratará de coronarse por 11 naves en torneos playa Gironi. Físicamente me siento bien, mentalmente mejor y bueno, hacer el ring es el que habla. En su provincia, el último título ganado por Ibeitía fue en el 2017 en la Sala Yara. Con el apoyo de la afición local, también reinó los torneos del 2012 y 2013 efectuados en la polivalente Yallabo, donde acontecerá la edición 60 del playa Gironi. Y es un honor para mí seguir, que el pueblo de San Espíritu vea que todavía existe Ibeitía. Ibeitía se estrenó con 17 años en el 49º playa Gironi, en el que se impuso en semifinal a Leo Bel Ramírez de La Habana, en lo que fue su primer combate a través de la televisión cubana. El oro en los mini-moscars se lo perdió ante el capitalino Daniel Matallón el 30 de enero del 2010. Desde ese día, en 35 peleas, ha estado invicto en el principal certamen del boxeo nacional, en el que ahora peleará en los 57 kilos. Voy a buscar el mejor título, aunque sean divisiones diferentes. Han habido boxeadores atrás que en divisiones diferentes han hecho su historia nacionalmente y yo quiero ser la mía también. No es mi división, como lo dije, pero hay que cumplir. A partir del 9 de enero, Yosvani Ibeitía buscará la docena corona en torneos Palaya Gironi. De lograrlo, alcanzará al estelar Adolfo Horta y el gran Teófilo Stevenson, y ratificaría que valió la pena conservar estas imágenes. Adolfo Horta y el gran Teófilo Stevenson. ¡Gracias! ¡Gracias!